Un punto crítico en los perros también será la dentadura. La creación de sarro muchas veces nos va a complicar la salud de las encías de nuestro perro, además de generar mal olor. Los productos que nos ayudarán para el mantenimiento de la salud de la boca de nuestro animal serán los dedales dips para boca o los dedales de silicona, que son unos cepillos para el dedo, con el uso del Dentix, del gel dental para la limpieza de los dientes y terminar siempre con un corrector de aliento. Tanto sean los dedales dips como los dedales de silicona junto a la pasta de diente Dentix, el mecanismo, el funcionamiento será el mismo. Vamos a frotar los dedales sobre la dentadura de nuestro cachorro, generando una fricción para ir eliminando todo el sobrante y toda la suciedad que pueda generarse y acumular en los recovecos de los dientes y la boca. Para terminar, vamos a rociar con un poco de spray corrector de más aliento. You, you, I am singing my song.